En este momento, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en Notivision a esta hora de la mañana. Coméntenos, por favor, cómo ha sido la experiencia en ser el primer médico boliviano a recibir la vacuna Pfizer. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias por la cobertura. La verdad es que la experiencia ha sido emocionante, por un lado, por pertenecer a este grupo, primero, de personas que reciben la vacuna. Y segundo, el sentimiento que tuve es de gratitud por haber podido beneficiarme dentro de este primer grupo de personas con la vacuna. Físicamente, la vacuna no ha sido muy diferente que cualquier otra. La vacuna no duele cuando te la inyectan. Y los efectos secundarios que uno puede tener, lamentablemente o afortunadamente no los he tenido yo. O sea que ha sido un hito para la medicina, para la tecnología, la formación o el alcance de esta vacuna o la tecnología que se ha utilizado en esta vacuna, ha llevado muchísimas décadas de investigación. Y entonces ha sido un hito para la comunidad científica. Pero más allá de eso, a nivel personal, no ha significado mucho. Pues he seguido haciendo mi vida normal, igual como la estaba haciendo antes. Y he seguido trabajando estos días. Como ven, todavía sigo trabajando, incluso hoy día, domingo. Doctor Muñoz, son muy buenas noticias de que no haya tenido una reacción a la vacuna. Pero eso no quiere decir que otras personas que lo puedan recibir puedan tener algunas secuelas, ¿verdad? Usted nos puede confirmar esta información. Así es, la vacuna puede darte efectos secundarios que en realidad son signos de que tu cuerpo está formando una reacción inmunológica. Puede haber un poco de malestar, un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor articular, dolor muscular, cansancio. Pero como te digo, estas cosas significan que el paciente está formando una reacción inmunológica. No necesariamente es un efecto dañino de la vacuna. Y estos efectos secundarios son autolimitados y se pasan en un par de días. Aquí los otros médicos que trabajan conmigo han estado, algunos de ellos, un poco adoloridos, con dolores musculares. Pero ya después del segundo día nadie tenía ningún síndrome. Estaban haciendo sus vidas normales. Es el mismo riesgo que corres al tomar cualquier tipo de medicamento o al hacerse inyectar cualquier medicamento. En Bolivia hay mucha gente que le gusta hacerse poner medicamentos de manera intramuscular. Y los efectos posibles de estos son muy similares a los de la vacuna. Si bien han habido casos de reacciones alérgicas extremas a la vacuna, a esta vacuna y a otras vacunas, los casos son muy aislados y por eso se considera que la vacuna es una vacuna segura. Doctor Muñoz, aprovechando su tiempo, Estados Unidos es el país que más casos de nuevos contagios en esta segunda ola ha tenido en el mundo. ¿Cómo se está viviendo, cómo está viviendo más bien la población estos datos en Estados Unidos? Te puedo hablar de la ciudad de Miami donde estoy yo trabajando y donde estoy hace 10 días, donde vengo a trabajar regularmente una vez al mes. Te diría que no hay mucho cambio en la calle, digamos. No se ven muchos cambios. Si bien han puesto una especie de restricción para lugares donde se venden bebidas alcohólicas y comida, entiendo que desde las 12 de la noche ya no pueden ellos operar, pero más allá de eso la gente sigue haciendo su vida normalmente y se utiliza, si algo, menos medidas de seguridad que en Bolivia, te puedo decir. En Bolivia usamos, por ejemplo, el alcohol en atomizador o en gel, mucho más de lo que se usa acá en los Estados Unidos. Aquí sí, obviamente, el uso del barbijo en lugares públicos es mandatorio y eso sí, no hay quien le imprinja esa ley, pero yo creo que en Bolivia todavía somos más cautelosos con la parte de la desinfección de superficies y de manos y de todo eso. Hemos conversado con el doctor Mauricio Muñoz, primer médico boliviano en haber recibido la vacuna en Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo.